¿Qué tal, amigos? Habla el ser amigo de la lucha libre, Pentagon Union, para invitarlos este 8 de marzo, Centro Cívico de Ecatepec. No se lo pueden perder. Regreso a mi casa, Ecatepec. No se lo pueden perder. 8 de marzo, totalmente confirmado. Triple A regresa a Ecatepec y ya saben, puro cielo.